85 mil dosis, esa es una zona priorizada, como saben en Haití tenemos la situación todavía muy próxima y la que sea necesaria. Ya nosotros enviamos unas 5 mil dosis para la frontera esperando el reporte de esas 5 mil dosis para entonces si es necesario enviar más. Las vacunas de cólera están siendo administradas a personas de 1 a 60 años e inmunosuprimidos sin importar la edad. En el proceso de inmunización también están incluidos más de 10 mil niños de escuelas de la sursa y el almirante.